Vale, vale, ya entiendo eso, ajá Vale, vamos allá Vale, 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 vale Vale, vale Coño, es que tenía puesto otra misión de seguimiento, joder Me parecía bien raro ¿Verdad? Ahí está Y encima son 16, madre mía Lo habréis pillado ¿Verdad? Me down Joder Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Verdad? Vida Joder, cuánto tarda matarlo, madre mía Ah, no, si no me ha quitado mucho porque ya le he pillado el truquillo a esto Mi pasiva, mi pasiva es mi truco, mi escudo Con el escudo Y encima cuando ataca en esa forma ¡Hostias! Vida, vida, vida Ah, no he visto que hacía eso Mierda No, no he visto que hacía eso No, no he visto que hacía eso No, 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 no Aquí está uno de ellos Lurg, Blood Spear No, 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 no No, 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 no ¡Ah! ¡Ma porcolo! No será esto de fuego, ¿no? Pues no... ¡Eh! ¿Qué es eso? No sé si qué... ¡Radiante! Estará radiante. ¡Coloigas! ¡Ay, amigos! ¿Qué se supone que está ahí? ¡Ay! 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 La llave de los barracones... Ahora... La llave de los barracones... La llave de los barracones... ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ostias tengo que darle prisa que ahora lo puse a padre zob Ragnar Nixca. 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 Vamonos. A lo largo de este sí. Sí. Poniendo el logro de que, me imagino, que lo habré terminado. Ay, no me quitéis nada vosotros, cabrones. Cabrones, ahora que... Oh porco, lejos de puta. Tentando joderme la vida, eh. Tentando joderme la vida. Bueno. Sigamos con lo nuestro. Vale, hostia. No quiero luchar contra eso. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Sí, no quiero. No quiero. Oh, Dios, puta. No. Hola, hay otro lobo. ¡Jadme en paz! Voy a llegar a la maldita base. Vale, chavos. No, no, me dije que era un gramo de vida. A ver si es cuánto vida tengo. ¡Totoscientos militares! ¡Puta! ¡Puta! Esto va fatal. ¿Pero por qué no me deja impulsarme? No te dices nuestra posición. ¡Cállate trabajo! ¡Joder! ¡Vamos! No, 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 no... Ah, sí, perdón Ya que estamos Vamos a mirar esto Es una mamorra, vale, así son las mamoras La dejamos aceptada Queda un poco Volvamos ya por finalización Queda un poco Hola, caracola Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, gente Ahora mismo voy a llevarle a la ciudad Y hacer eso Esto, como se requiere grupo, pues Vaya, más complicado Si encuentro un grupo de jugadores españoles Y esto es lo que hizo más o menos un nivel O más alto para mi Y la completo Me voy a la ciudad Voy a llevarse a misiones ¿Por qué no vais a ir grabando? Porque es tontería Va a subir vídeo para nada Y lo único que va a hacer Vas a ir ahí Y ocupar de las cosas Ver cómo se cumplan las funciones Y todo eso Porque mirar también Lo que tengo aquí en el inventario Algo, una moneda de oro Toma ya Y para no grabarlo tonto Porque si no va a ser mucho tiempo de vídeos Y nada Bueno, pues nada Like, suscribiros, comentar Gracias por ver este Estos vídeos Espero que os estén gustando Y que ¿Por qué es el juego? Si no lo habéis probado Si, si Bueno Soy demasiado no Pues lo siento Pero como lo voy así Haciendo prisa Bueno Y ya está Gracias por los vídeos Y adiós Gracias por ver el video